Mira, ahí hay un video de un... porque la policía está... de parte y parte, porque hay que decir que segmentos de la población cometen abuso y... contra la uniformada. Y la uniformada tiene unos agentes que cometen abuso. Pero uno de los abusos más indignantes, el de un joven que salió a botar una basura, frente a su casa, se lo llevaron. Oye, es una cosa... eso ha creado una indignación. Entonces... Sí, sí, claro, claro. No es un negocio. No, no, déjame decirte. Eso lo está haciendo al gobierno. Del día vino de un daño tremendo. Eso es lo combustible. Luis tiene que reflexionar en frío. En frío y pensar, ven acá. Eso independientemente de que uno sabe que la intención es detener este COVID. Y uno sabe eso. Pero entonces ahí, todos esos toques de queda, definitivamente no han resuelto nada. Lo que han hecho es... profundizar más la situación. Aparentemente. Y la gente está harto de eso. La misma policía está cansado. Todo el mundo está cansado. Pero también está el otro asunto. Y si nos jodemos todos. Ahora, yo creo que sí que... Mira lo del muchacho ahí. Es una cosa... Imperdonable. Eso es imperdonable. Eso le ha hecho un daño a la policía. Que es una institución que no le cabe más el descrédito. Porque miren ese muchacho, señores. Y no hay gente ahí. No está bebiendo. No está bailando. No está... Va a botar una basura en... Donde no hay nadie. Ni hay nada. ¿Y cómo justifica una vaina así? Eso ha creado una indignación en la población. Que eso... Oiganse. Luis tiene que ponderar eso. Porque se van acumulando indignaciones. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Sumamente peligroso. En el frente de su casa. Que lo ve que está botando una basura. Que no es un hombre que... ¿El policía lo ve? Claro, lo ve. Lo ve. Así no se puede. Así no. Así no. Así no se puede. Y el muchacho está decente, pues. Sí. Y ha sido otro loco. Pero claro que sí. Oye, así no se puede. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas tardes, señor Omar. Buenas. ¿Cómo está usted? Todo bien, hermano. Mire, viendo ese caso. Qué maldito abuso, man. La policía viendo que ese tipo viene de su casa y está sacando la basura. Y ni siquiera hay gente por ahí. He de venir yo decirle, caballero, hablar, pero no llevárselo. Y, óigame, estuve lloviendo en un medio nacional que les querían quitar 2.000 pesos de multa. Sí, eso estábamos hablando. Eso es otro abuso. Sí. Así que el jefe de la policía... Bueno, esa patrulla... Tienen que revisarse con eso porque el pueblo no puede estar permitiendo un atropello. No, así no. ¿Cómo va a ser, por Dios? Mira, no voy a recibir llamadas hoy porque... No, porque la indignación no puede llegar ahí. No. La indignación no puede llegar ahí. Imposible. No, pero sí, pero uno tiene que... Es un medio de comunicación. Yo sé que la gente está indignado. No, no voy a recibir porque es que la gente se le va el gatillo. Entonces, imagínate tú... Ah, la policía no puede pagar todo, los televidentes, tampoco. Por ese individuo que llamó a él. No, pero... Caramba, no, se han visto muchas... Y el pobre Chubá que a mí hasta pena me da. Porque Chubá dice que... No, que a la policía... Oye, Chubá, tú eres ministro del interior. Tu palabra está rodando por el suelo. Tú, como ministro del interior, tú tienes que darte a respetar. Tú tienes que darte a respetar. Y todos los días hay un show nuevo. Todos los días hay un show nuevo. Da la impresión... Porque el propio Luis Abinader, el presidente de la República. Da la impresión... Da la impresión de que hay unos enemigos dentro del gobierno y dentro de la policía del propio gobierno. Porque todo lo día es un escándalo. Y no ha... No, 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 una cosa... Porque eso de la policía... Tiene Luis Abinader, óiganlo bien. Tiene que prestarle atención a esos abusos. Es verdad que la población... Mucha gente se le ve gatillo, es verdad. Porque tampoco vamos a decir lo contrario. Pero la autoridad la entrenan... Para lidiar con ese tipo de casos. Pero la autoridad la entrenan... Para no abusar de la ciudadanía. Entonces es un caso que eso deja a uno... En show, como dicen. Y entonces se van acumulando y se van juntando una serie de situaciones que, óyete, ponen a cualquiera. Vámonos a la pausa, señor director. Vámonos a la pausa, señor director.